Esto es una receta casera para las mujeres que no podemos ir al baño a hacer café. Entonces, esto es súper bueno para la digestión. Es lo primero que se toma en la mañana. Limón, la chía, pura proteína y agua. Entonces uno hace esto. Tira todo el jugo del limón al vacío. Más o menos hasta ahí, porque si no queda muy ácido. A mí no me gusta comerme las pepas, así que yo se las saco. Al suelo. Sí, orgánico. No pasa nada. Chía. En el supermercado es muy cara, así que la compro en una... ¿Cómo es que se llama? Tostaduría Mataquito. Pero hay distintas tostadurías en Chile. Una y dos. Si ustedes ven, la chía es como una semilla dura. La chía hay que activarla. ¿Cómo se activa la chía? En remojo de agua. Hay gente que la deja remojando toda la noche y se transforma como en una... Le sale una babosa alrededor, como un gel. Yo no lo hago todas las noches, pero esto hay que estar revolviéndolo todo el rato, porque como dije, le sale una babosa y se empiezan a juntar todas y queda como un grumo de chía. Entonces ustedes van a ver como en 10 minutitos más, la chía va a empezar a inflarse, a activarse. Ya bueno, la chía se activó. Miren ahí, tiene un gel. Unos 10 minutos. Los más ansiosos, bueno, se la toman igual. Pero ven que está mucho más grande la semilla. Entonces uno lo revuelve y se lo va tomando. Lo revuelve. Y con esto que hay listo para hacer caca. Claro. O sea, hay que ser constante durante un mes, todas las mañanas y ahí el cuerpo empieza a... A... A tener un... Una rutina. Una rutina de caca. Aquí se me escapó una pepa. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!